Grupo de Oro Presenta Cuatro expresiones sindicales del sector salud estatal mantienen una protesta en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud en el Estado que se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad y las cuales son reforzadas con miembros del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, General Lázaro Cárdenas del Río Hasta el momento, los inconformes no han sido convocados por ninguna autoridad estatal para instalar una mesa de negociación Las protestas son encabezadas por la Asociación de Trabajadores y Prestadores de Servicios del Sector Salud de Michoacán, el Sindicato de Salud General Lázaro Cárdenas El Simetra, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud Sección 2 Con imágenes de Daniel Gómez, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin